¿Qué tal? Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable, acá con María Laura y Sebastián, que justamente hoy vienen a comentarnos un nuevo sistema de resolución de conflictos. Y Sebastián, explicame un poquito todo lo que me estabas comentando antes de empezar la grabación. ¿Cómo es esto que dos empresas en conflicto o dos individuos en conflicto pueden llegar a resolverlo sin ir a la justicia? Contame un poquito. Bien. Bueno, nosotros lo que proponemos es, a través de que esas personas asuman, primero se asume que hay un conflicto. O sea, un conflicto se tiene cuando se es consciente de que hay un conflicto, hay una relación que está trabada, si se quiere. Entonces, las personas o las empresas, por ejemplo, pueden asumir que hay un conflicto y empoderarse, a su vez, para una solución de ese conflicto. ¿Qué sería empoderarse para encontrar una solución del conflicto? Sería algo así como tener conciencia de que son dos percepciones diferentes de conflicto, pero que esas percepciones no son independientes la una de la otra, sino que están en conjunto, son complementarias. Sería una nueva visión, ya no ver al otro como un rival, sino verlo como algo complementario. Y que ambos tienen que buscar, de alguna manera, la solución a ese foco o a esa situación. ¿Cómo haríamos esto? Primero, entrando al reconocimiento del otro. ¿Cuál es la postura del otro? La comunicación es fundamental a la hora de solucionar los conflictos. Es uno de los mecanismos que nosotros propendemos a que se utilicen. La comunicación entre los actores de conflicto, los sujetos, que son los principales interesados en que se resuelva. O sea, no hay necesidad de llegar, si propendemos hacia la comunicación, si se resuelven esas primeras instancias, no es necesario llegar a un sistema judicial que es totalmente largo y tedioso, con un proceso que es totalmente insalubre para las partes. Entonces, primero la comunicación. La comunicación entre los sujetos de conflicto permite tener el GPS, si se quiere, de cuál es la posición del uno y del otro, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades y trabajar de una manera conjunta, al ya no ver al otro como un adversario, como un rival, trabajar de una manera conjunta para ver cuál sería un acuerdo posible, cuál sería una solución. Entonces, a ver, María Laura, contame un poquito cómo logramos este acercamiento, porque muchas veces cuando hay un conflicto inmediatamente se genera la rivalidad, cierto malestar, hasta inclusive a veces violencia. ¿Cómo hacemos para cortar con todo eso y de alguna manera poder entablar un diálogo con la otra parte? Bueno, justamente lo que primero tenemos que generar es un clima. Es como previo a una reunión es necesario tener una actitud. O sea, las personas que van a estar primero recibiendo esta situación o escuchando el conflicto necesitan ser conscientes que, aunque estén en una actitud que parece pasiva, esa escucha que estamos proponiendo no es pasiva. Es una escucha que tiene una lógica que no se ve, pero está internalizada en la persona que está escuchando. ¿Y esa lógica qué es? Que cuando yo estoy escuchando, yo simplemente observo lo que me están diciendo, pero sin juicios de valor y sin prejuicios y sin hipótesis, y confiando en la versión de la historia que me está relatando la persona en conflicto. Esta actitud implica entonces confianza, implica no prejuicios, implica validar qué le pasa a la persona con el conflicto. Yo no estoy validando el hecho, no estoy validando lo que hizo. Y si me aparecen juicios de valor, por ejemplo, me parece muy mal que haya esta persona robado a otra o abusado de otra o estafado a otra, porque por ahí puede surgir estos conflictos en el relato de una de las partes, simplemente dejo pasar ese prejuicio y vuelvo a conectarme en una escucha que trata de ser neutral. Hacia afuera imparcial, hacia adentro neutral. Que sería la actitud que toma un mediador, por ejemplo, ese es el rol que se entrenan en los mediadores, y trato de ser imparcial justamente, de no poner un valor o mayor valor o menor valor a la historia de las partes. Y verlas realmente como si fueran historias o perspectivas del conflicto. O simplemente una versión más de la situación. Porque la actitud del que está escuchando ya es parte que construye esa realidad. Nosotros, por supuesto, todo esto lo basamos en la teoría del observador de la física cuántica, que dice que el observador crea la realidad. Junto con lo observado es una combinación entre el que observa y lo que es observado. Entonces, en este caso, yo soy co-constructora de esta situación. Cuando estoy con mi escucha, poniendo una actitud que ya está afectando a los participantes del conflicto. Exacto. Y además, esto de observador y observado, depende de qué posición tome el observador, es cómo va a haberlo observado. Entonces, si vamos descristalizando esas percepciones de conflicto, podemos observar ese mismo hecho, pero de distintos puntos de vista. Y de alguna manera vamos encontrando situaciones posibles de solución, que quizá antes, desde una posición, no la veríamos. Entonces, es una gran propuesta desde la física cuántica, desde la bioneuromoción, y de un montón de ciencias que están avanzando y que nos sirven para nuestras relaciones interpersonales, para nuestro trabajo, para el tratamiento de los conflictos y su modelo de resolución. Interesante. Pero a la vez, ustedes dos son abogados. O sea, para aplicar este tipo de método, ¿es necesario que haya un abogado por cada parte? O sea, ¿es necesario validarlo? Porque a veces uno dice, quiero resolver conflictos, pero también quedarme cubierto para no tener una demanda posterior. ¿Cómo lo manejan esto? Bien. O sea, las personas en conflicto, por lo general, si no logran esa situación de imparcialidad de la que hablaba Mario, de neutralidad, es conveniente que tengan, de alguna manera, algún intermediario. Que puede ser un abogado, que puede ser un mediador, un conciliador, un negociador. O un psicólogo, o alguien que entienda de comunicación, que pueda habilitar este tipo de clima y este tipo de escucha. Claro. Que es inclusiva de todas las versiones del conflicto, ¿no? Exacto. Entonces, ese intermediario, teniendo esta nueva lógica, teniendo esta nueva percepción de lo que son los conflictos y aplicando la física, en realidad, en todo ese sistema de comunicación que va generando, le va a permitir a las partes conocer más acerca de ese hecho o esa situación desencadenante. Y además los va a ir colocando, guiando, para que puedan observar desde distintas posiciones. Entonces, eso genera una descristalización de la percepción del conflicto y la posibilidad de observar situaciones no contempladas de solución del mismo. Entonces, a veces es importante que haya un intermediario. Eso siempre cuando las partes no puedan con ello, no puedan con el conflicto. Por estar en el ojo de la tormenta, no puedan con el conflicto. Entonces, bueno, llaman a un tercero. Esto lo sabemos y a través de la historia lo hemos desarrollado como sociedad, como humanidad, que cuando a veces tenemos un conflicto entre dos o más personas, llamamos a un tercero. Ahora, tampoco hay por qué tener como objetivo a esta persona que está escuchando un conflicto, que está habilitando esta alternativa, esta visión alternativa para solucionarlo. Tampoco no tiene como objetivo un acuerdo. Esto es muy importante. Porque puede ser que las personas no lleguen a un acuerdo, pero lograron comprenderse. Entonces, la propuesta es que cuando las personas logran comprenderse, baja la carga que tienen acerca del conflicto. Y pueden aceptar y asumir que no han llegado a un acuerdo, pero viven con esa sensación de que el conflicto de todos modos pasa a otra etapa, como de menos carga, de menos tensión. Bueno, vivo con eso porque no pudimos lograr nada mejor. Pero no delego en un tercero en la justicia o en alguien que va a tener el poder de decisión. Decido yo, probé todas las posibilidades. Alguien contribuyó a que abriéramos, exploráramos el conflicto. Y bueno, y hasta acá llegamos. Pero nos quedamos sintiendo que hicimos todo lo que pudimos. Me imagino que entonces el encarar un conflicto de esa manera también va a ayudar a evitar futuros conflictos. Porque quizá ya la relación va a quedar mejor. Entonces vamos a ser menos dependientes del abogado, del juzgado y todo ese sistema judicial que en este momento existe. Porque no va a haber una rivalidad. Exacto, porque se van a empoderar no solo a los sujetos del conflicto en la decisión de cerrar esas situaciones. Y también esto de que muchas veces los modelos de resolución de conflictos que tenemos, ya no tanto actualmente, pero en sí la cabeza de muchos de los que tratan conflictos es en base a un sistema adversarial. Y un sistema adversarial por lo general tiende a excluir, tiende a repeler ciertas observaciones de esa situación que está tratando. Entonces al excluir y al no incorporar todas las observaciones posibles de ese conflicto y a todos los observadores, está dejando los conflictos abiertos. Y si un conflicto queda abierto, es muy probable, es como dejamos cabo suelto, ¿no? Es muy probable que el conflicto vuelva a resurgir. Es muy probable que los conflictos sigan su curso, sigan desarrollándose, porque quedan partes sueltas que no son incorporadas en una solución. Entonces el sistema que nosotros planteamos es más convergente. Si se quiere que toman cuenta todos los observadores del conflicto, toman cuenta todas las percepciones y buscan una solución... Más equilibrada. Más equilibrada. Más equilibrada. Sí. Que, sí, y también muchas veces surgen posibilidades que de otra manera no hubieran surgido. No hubieran surgido en estas conversaciones cara a cara entre todos los implicados y con este clima, posibilidades que en un juicio adversarial donde todo va por escrito, jamás se hubieran intercambiado estas posibilidades, no se hubieran enterado. Bueno, debemos decir obviamente que en Argentina, que fue uno de los que tuvo la iniciativa como país de incorporar a la mediación prejudicial, obligatoria, previo a muchos casos que se llevan después a la justicia, pero es poco conocida esta institución, por más que sea obligatoria, a veces las personas no le dan el valor o el espacio, ni siquiera los letrados o los abogados, el espacio que se podría aprovechar, donde este tercero neutral intenta que las partes se comprendan para lograr las mejores decisiones, que no siempre llegan a un acuerdo, y recién después, si no logran ponerse a encontrar algo, tal vez se habilite la vía judicial. Nosotros vemos que la mediación es la punta del iceberg de esta propuesta que tenemos, pero bueno, está como relegada al ámbito de lo judicial, como si estuviera relacionado con lo judicial. De hecho, yo soy mediadora previo a entrar como mediadora prejudicial, siendo consultora psicológica, lo estudié, no siendo abogada, digamos, y hay muchos profesionales que son mediadores que no son abogados, pero bueno, no podrían trabajar en una instancia prejudicial. De todos modos, lo que nosotros proponemos es un marco o una estructura mucho más amplia que esta propuesta de la mediación. Lo que nosotros proponemos es una perspectiva lógica diferente para cualquier persona que esté en una situación de conflicto y que se ponga a escuchar desde otra perspectiva y no tiene por qué ser dentro de un ámbito estructurado como la mediación o la judicialidad de los casos. Y además, nosotros le damos una vuelta más de tuerca a lo que ocurre a veces en la mediación es que algunos conflictos no son mediables porque hay un conflicto de valores muy antagónicos entre las partes y ahí quedan todos como desorientados. ¿Qué hacer con esto? Desde una perspectiva universal, los valores tampoco tienen carga. Tampoco existen valores buenos y malos, positivos y negativos. Simplemente las cosas son y se trabaja con eso. Exacto, son percepciones. Son percepciones los valores y esto hace que se abran puertas que de otra manera si nuestro techo son los valores o ciertas normas que consideramos, no sé, Constitución Nacional, etcétera, etcétera dependen en qué campo estemos jugando nos ponen un techo y seguimos trabados en un conflicto porque entramos en el campo de los valores y ahí decimos, bueno, tenemos valores que no pueden compaginarse y nos quedamos trabados si el conflicto sigue sin resolver. Pero con esta perspectiva nosotros colaboramos a que las personas comprendan que simplemente son perspectivas distintas de la realidad y que acá no estamos hablando de un bueno y un malo, un bien y un mal, un ganador y un perdedor. Perspectivas distintas y además complementarias. No son adversariales, no son de una naturaleza que divierge, sino que básicamente son complementarias porque para que haya un conflicto tiene que haber dos percepciones distintas de un mismo hecho y si no hay esas dos percepciones distintas que chocan respecto a un mismo hecho no habría conflicto entonces son complementarias. Hay un autor que de hecho define que la conducta de un determinado sujeto de conflicto no es independiente de la otra, conducta del otro sujeto de conflicto y que ambos son productores y co-creadores de realidades que son complementarias. Entonces nosotros tomamos mucho esas bases porque básicamente lo que hacen es que los sujetos de conflicto asuman también un poco su responsabilidad y eso también es empoderar, eso también es empoderar a los principales interesados de que esa situación se resuelva. Claro, y acá no se está intentando ni que ningún profesional le deje hacer su trabajo como abogado ni invalidando la justicia, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es simplemente ofrecer una nueva mirada, una nueva herramienta, una nueva perspectiva lógica para encarar los conflictos y que desde este lugar es muy probable que aparezcan soluciones inesperadas acerca de una situación que de otra manera le limitamos las posibilidades. Muchas veces cuando se plantean estos nuevos métodos de resolución del conflicto quizá una de las partes se engancha, le gusta, quiere participar y la otra está totalmente alejada del concepto por desconocimiento, por incredulidad, por muchas cosas. ¿Qué le dirías, Mali, a esa otra persona que ante la propuesta de mirá, ¿por qué en vez de llevarlo a los juzgados no nos reunimos con una persona que lo maneja de otra manera? ¿Qué le dirías a esa persona que está con un desconocimiento absoluto para tratar de que acepte la propuesta de la otra parte de tratar de resolver amistosamente de una manera más rápida y a través del método que ustedes plantean? Si quiere dormir bien esta noche. Para mí es una oportunidad de tener mejor calidad de vida. Si yo me doy la oportunidad previamente de pasar por esta instancia, ¿no? De esta posibilidad de poder ver este conflicto desde una perspectiva como la que estamos proponiendo y que se le solucione mucho más rápido, con menos costo, con muchas más posibilidades y que inclusive, como le llaman en la jerga de Harvard, win-win, ¿no? Tener más posibilidades que salgamos beneficiados todos y tener respuestas inéditas que tal vez beneficiarían no solo las partes, sino nos darían la sorpresa de traernos una oportunidad, como dijo Sebastián, que nos dejen justamente una posibilidad mucho mejor de lo que creíamos. No nada más resolver el conflicto, sino tener el beneficio de que se hable de nuevas oportunidades o posibilidades. Si a mí me dicen, probá esto que puede funcionar y te ahorrás años de juicio, peleas, dormir mal, mala calidad de vida porque estoy cargando con eso sin resolver y además me sale dinero, por ahí ni conozco un profesional que me pueda ayudar, yo primero lo probaría. Si no funciona, bueno, ahí voy por los métodos convencionales, pero de todos modos puede ser una herramienta para cualquier persona que esté trabajando con conflictos, como puede ser una maestra de escuela, relaciones interpersonales, relaciones en la empresa, relaciones en el trabajo. Nuestra audiencia es, como ustedes saben, a nivel mundial, porque trabajamos en internet, todo lo que esté en internet, todo lo que esté en YouTube, lo ve gente de todas partes del mundo. ¿Qué características debería tener un facilitador? Ya sabemos que ustedes trabajan en la Argentina, pero gente de otras partes del mundo, de pronto una persona que puede estar en Chile, quiere resolver un conflicto de esta misma forma. Entonces, ¿qué características debería tener el facilitador para que pueda, o para que esté capacitado para resolverlo utilizando estos métodos que ustedes estaban contando, que me habían comentado de el doblamiento del tiempo y todos los métodos de arbitraje que estaban ustedes trabajando? Bueno, esta mirada se va entrenando, ¿no? Es un proceso. Es una mirada que, como dice Malice, bien, se va entrenando con el tiempo, a través de la neutralidad, generar climas de comunicación entre los sujetos que están en conflicto, el hacer buenas preguntas. Buenas preguntas significa, de alguna manera, cuestionar esa percepción que está cristalizada del conflicto, esa percepción que ya, o sea, mira como si fuera un túnel y es eso y es eso, no. Entonces, esa persona tiene que saber hacer buenas preguntas. Y traer mejores respuestas. Exacto. Esas buenas preguntas van a dar buenas respuestas. El sistema de comunicación es fundamental. El hecho de escuchar neutro, sin juicios, sin valores, sin hipótesis, es también fundamental. Esa atención plena, neutra, del sujeto que está trabajando. Pero esto ya se entrena, se entrena desde la psicología, yo soy consultora psicológica, lo entrené desde el cáncer y se entrena desde la mediación, lo entrenan los coaches, lo entrenan desde las empresas. Pero lo que es innovador de esto es que nosotros estamos integrando la perspectiva de una ley físico universal que hasta hace muy poquito no estaba científicamente abierta a la humanidad. O sea, no estaba, digamos, validada por la comunidad científica. Entonces, estos descubrimientos de física cuántica y de la desdoblamiento del tiempo que ahora están corroborados hacen que se pueda integrar la ciencia o la física cuántica del efecto observador que nosotros creamos la realidad a partir de lo observado y afectamos lo observado conociendo estas leyes, y esa también es la propuesta, conocer las leyes de física nos va automáticamente, al ir integrando este conocimiento, nos va a ir cambiando la perspectiva de la realidad. Y nos va a ir dando cierta neutralidad que es necesaria para el proceso. También el reconocimiento de que los tiempos que son simultáneos, eso es importantísimo. El conocimiento de que el presente es un puente de intercambio entre el pasado, que por ahí tiene la pregunta, porque tiene la pregunta de ese conflicto, y el futuro que tiene la respuesta, si se quiere el acuerdo o la solución a una nueva mirada de ese conflicto. Ese conocimiento de que los tiempos son simultáneos y de alguna manera son simétricos, que si yo tengo una pregunta o un conflicto acá, tengo una solución acá. Entonces, simplemente esa observación neutra en el presente y conocer el diseño de la estructura de ese conflicto y un soltar, un soltar implica detectar qué observadores, cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades, pero también soltarlas para que esas preguntas, esos observadores de conflicto se licúen en un futuro potencial que tiene la respuesta a todo eso. Que se ordene con un nuevo orden, imaginando un rompecabezas, tenemos un marco, revolvemos todas las piezas de rompecabezas y las volvemos a ordenar. Entonces pueden aparecer imágenes nuevas, paisajes nuevos que nunca hubiéramos imaginado. Pero para eso tenemos que soltar lo conocido, tenemos que soltar los valores, los programas, al momento de resolver el conflicto. No quiere decir que yo me deje de guiar por esos valores, pero en ese momento simplemente observamos fenomenológicamente una situación, soltamos todos los elementos y luego, bueno, entrenamos esto obviamente, es un entrenamiento que no se puede explicar en una charla de una hora, pero se entrena esto de cómo después obtener o esperar, digamos, las respuestas más adecuadas, ¿no? Y ahí es donde entra la ley física. Por eso nosotros damos charlas de esto y podemos facilitar estos entrenamientos. Inclusive ya lo estamos haciendo a través de estos videos que estamos poniendo en YouTube y entrenamientos online que hacemos con Skype o Hangout o presenciales, ¿no? O sea que ustedes están entrenando gente de todo el mundo para que utilicen esta metodología. La idea es difundir esta mirada o esta perspectiva de la realidad. Así como algún científico lo hace desde la física cuántica, psicólogos lo hacen desde lo terapéutico, las relaciones interpersonales, nosotros como abogados lo podemos difundir en el ámbito de lo legal. Pero también hacia personas que trabajan con la resolución de conflictos. O sea, toda persona que trabaje con conflictos y con su resolución puede ser entrenada justamente a través de esta nueva lógica que estamos proponiendo. ¿Y esta metodología que ustedes proponen tiene un tiempo o se puede resolver en un día? ¿Y cuando las personas en conflicto se van a sus casas, se llevan tarea, tienen que hacer cosas? ¿Cómo es? Porque es difícil imaginarlo. Bien. Va a depender del tipo de conflicto con el que estemos trabajando. Es decir, los conflictos tienen magnitudes que pueden ser menores o mayores. Sí, hay distintos tipos de conflictos. Eso lo sabemos. Entonces, va a depender la magnitud del conflicto del tiempo que tarde la solución. Y también de la disponibilidad de esos sujetos que están implicados a esta nueva lógica y a poder recibir una solución. O sea, las personas tienen que, de alguna manera, observar su percepción. Eso es una tarea para cuando están relatando como también para cuando escuchan a la otra parte. Claro. Depende del ámbito de la capacitación. Nosotros podemos capacitar a personas que están en el rol de resolución de conflictos. Entonces, estaríamos dándoles herramientas o dinámicas que se pueden entrenar para que vayan incorporando y son muy sencillas porque en realidad a esta ley se llega por intuición. Si es una ley física universal, estamos todos incluidos. Es simplemente empezar a dar algunos tips de cómo es conectarse con esa ley. Está en todos. Es simplemente conectarla. Pero al margen de eso tenemos facilitadores o atajos para que esto se haga más velozmente. Ahora, si estamos en una situación en donde nosotros mismos somos los que tenemos que resolver o nos traen un conflicto, porque en este caso estamos como profesionales, bueno, ahí simplemente nos ponemos en esa actitud de escucha o ponemos esa perspectiva en juego. Entonces, depende en qué rol. Si estamos como capacitadores de las personas que están en situaciones de resolver conflictos o nos traen un conflicto a nosotros para ver cómo podemos facilitar su desenlace. Entonces, la propuesta de cierre, la solución intermedia o que inclusive pueda llegar a beneficiar a ambas partes, ¿viene del facilitador o los mismos damnificados o interesados son los que tienen que proponer? ¿Cómo funciona este método? En sí proviene de todos. O sea, proviene de todos los sujetos que van a estar interactuando alrededor del conflicto. Recién hablábamos de esto de que el conflicto está en el pasado. Si nosotros pretendemos solucionar ese conflicto con patrones del pasado, estamos extralimitados a ese pasado. Pero como la ley del desdoblamiento del tiempo abre otra puerta que es el futuro y que tiene la solución más adecuada, si se quiere más convergente, de ese conflicto, entonces estamos habilitando un campo de potenciales al cual no teníamos acceso. Entonces, la solución del conflicto puede venir de quien está mediando, de quien está intermediando entre los actores de conflicto, o puede venir como una propuesta de estos actores que están implicados y que son los interesados en que se resuelva. Por una propuesta que a veces es inesperada, por una solución que a veces se le ocurre a alguien y dice, bueno, puede ser por acá y el otro está de acuerdo. Sí, pero previo a eso es muy importante que las percepciones de ese conflicto sean descristalizadas. Descristalizadas significa que cambien, que se muten, que cambie la posición de donde estoy observando esa situación. Entonces, luego de eso estamos soltando y una nueva lógica va a reordenar como ese rompecabezas del conflicto se va a solucionar. Y viene como una información, si se quiere, del futuro, como una intuición, como una idea que a alguien se le ocurre y justamente es la mejor solución para todos. Bueno, básicamente la mirada que tenemos en esta realidad, y desde esta realidad, está atiborrada de conflictos. Conflictos es permanente, o sea, es casi un modo de vida. Es un modo operante. Sí, entonces, yo he atendido a personas que se acercaron a estas metodologías y a estos conocimientos y a esta forma de perspectiva de la realidad porque tenían un conflicto con los hijos y que no lo podían resolver y se encontraban obstaculizados. Otra persona porque tenía conflictos en su pasión y en su potencial, que era jugar al golf. No era para esta persona un hobby, era realmente que le apasionaba esto y era su potencial hacia donde quería crecer y tenía conflictos emocionales al momento de su performance o al momento de su deporte. Yo misma lo apliqué para el juego de tenis, lo apliqué en mis relaciones interpersonales. Me vinieron a ver personas que tenían conflictos en su pareja y que estaban obstaculizados ahí. Entonces, es para cualquier persona que esté en una situación donde está esto osculizado en su vida y quiera ver desde otra perspectiva para que el conflicto, desde esto que estamos nosotros proponiendo, desaparezca. Porque lo que suele pasar es que se disuelve, desaparece, deja de haberlo. Por eso nos cuesta también, o a mí me cuesta hablar de conflicto y solución, porque es desde una perspectiva que casi nosotros ahora ya no la tenemos que mencionar, porque estamos habitando, digamos, en este cotidiano permanente. Pero ya es mucho más rápido para nosotros cambiar de perspectiva y darnos cuenta que en una situación conflictiva, de repente desde otro punto de vista, el conflicto ya no está y se nos abre cada vez más rápido posibles soluciones y esto va siendo contagioso. Explícame eso, parece como la llave de todo esto. ¿Qué es el desdoblamiento del tiempo? La ley del desdoblamiento del tiempo. Bueno, la ley del desdoblamiento del tiempo es una teoría desarrollada por un astrofísico llamado Jean-Pierre Garnier que describe, dice que el tiempo está dividido en distintas velocidades por un efecto de aceleración del universo porque estamos llegando al fin de un ciclo solar. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros? Él dice que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente y nosotros vivimos en varios tiempos a la vez. Uno que conocemos y otro que no conocemos. Nuestro cuerpo físico está en un tiempo que conocemos y en nuestros cuerpos mentales, por ejemplo, o si nosotros estamos teniendo un recuerdo, es como que estamos percibiendo o somos observadores en otro tiempo y no lo podemos percibir físicamente. Entonces, en definitiva, el desdoblamiento del tiempo es el desdoblamiento de la percepción del tiempo. Y cuando nosotros somos observadores en otra velocidad podemos tener un panorama mucho más amplio y otra perspectiva mucho más completa de lo que nos pasa en esta velocidad más lenta que sería nuestro cuerpo físico-biológico de plano material. Sebastián, ¿cómo impacta entonces esta ley astrofísica con lo que puede llegar a ser la resolución de conflictos? La ley legal. Parecen temas tan separados, pero a veces como que esos temas separados como que dando la vuelta se juntan, ¿no? Cuéntame un poquito. Lo que pasa es que el tiempo se desdobla por una pregunta, ¿sí? El tiempo se desdobla por una pregunta original, si se quiere. Entonces, nosotros tenemos el desdoblamiento del tiempo, tenemos, percibimos el tiempo separado cuando en realidad está todo unido. Pero esa pregunta tiene una respuesta. Entonces, a ver, esa pregunta tiene una respuesta, pero para que se encuentre tiene que haber un tránsito. Y por eso los conflictos nosotros los vemos desde otro punto de vista. Porque los conflictos son partes de esas preguntas originales que abren el espacio-tiempo lineal, que abren la percepción del tiempo, ¿sí? Pero esos conflictos pueden ser o un peligro o una oportunidad. Peligro si los consideramos como algo irresoluble, como algo que no podemos salir de ahí, si lo vemos desde la identidad del pasado, ¿sí? Que un pasado siempre va a estar en distorsión de alguna u otra manera. Para esta ley física, el pasado, de hecho, está en distorsión, ¿sí? Entonces, esos conflictos forman parte de preguntas. Y la solución está, está en el futuro, pero si uno no suelta esa percepción de conflicto, esa solución no viene. Porque lo que me va a estar informando como emisor va a ser solamente el conflicto. Pero si yo... Que es más lento. Exacto, que es más lento. Porque la información del pasado es más lenta. Y la información del futuro es más rápida. Entonces, si yo observo el conflicto y suelto mi percepción del conflicto, automáticamente, si lo entrego al futuro, el futuro me va a dar la mejor respuesta posible. Pero si yo busco en el pasado respuestas, las mejores respuestas que puede haber dado el organismo físico-biológico o todo el tránsito de la humanidad sobre el planeta Tierra acerca de un conflicto que tiene como base lógica uno igual, la supervivencia, lo que sea, me va a dar una respuesta que sea totalmente excluyente de soluciones que cierren verdaderamente ese conflicto, de soluciones que sean convergentes, que permitan converger las percepciones y llegar a un acuerdo o a una solución que es mucho más adecuada, que incluso no podemos contemplar. Que incluye todas las partes del conflicto. Exacto. O sea que muchas veces, utilizando esta metodología, no nos va a pasar eso de encontrar una solución y seis meses después darnos cuenta que quizá la mejor solución era otra, sino que es como si fuéramos seis meses al futuro y volviéramos con esa... Y traemos el mejor futuro posible al presente. Exacto. Es lo que todo el mundo querría, ¿no? Decir, ah, pero si yo hubiera sabido que el dólar iba a subir o que iba a bajar, hubiera comprado, o hubiera vendido, y de esta misma manera, de haber sabido lo que iba a ocurrir dentro de un año, hubiera tomado una decisión diferente. La buena manera de ustedes estarían ayudando como a tomar la decisión que querríamos tomar dentro de un año. Exacto. Sería como anticipar una solución. Es como de alguna manera... Es una anticipación. ...tener súbitamente un montón de información extra que viene del futuro. Sí, que en realidad es nuestro cuerpo energético en otro tiempo que ya tiene todas esas respuestas a disposición. Simplemente, ¿cómo recibimos esta información? Bueno, a través de la intuición. Y es un mecanismo de supervivencia que tenemos todos activo, queramos o no, estamos todos incluidos en esto. Cuando nos vamos a dormir, hay un intercambio entre este cuerpo energético y el cuerpo físico. Y ese cuerpo energético trae las mejores posibilidades para sobrevivir en el presente. Estamos en permanente conexión entre nuestro cuerpo energético y nuestro físico. Directamente no existiría nuestro cuerpo físico sin ese intercambio con nuestro cuerpo energético. Y ese intercambio se da a través del agua. La física explica que el agua es portante de información. El agua guarda información. De hecho, hay científicos japoneses y demás que utilizan mensajes en el agua y las moléculas de agua van cambiando. O sea, el agua es portante de información. Y esa comunicación entre partícula onda y partícula corpuscular, sería cuerpo energético y cuerpo físico-biológico, se da a través del agua. Ese intercambio es fundamental. Por eso Garnier, el físico francés, que es el creador de la ley del desdoblamiento del tiempo, nos va a explicar algo que se llama la derivación... Es el creador de la teoría, porque la ley existió siempre. Enunció la ley. Exacto. Enunció la ley. Sí, sí. Pero él nos explica la derivación nocturna, que ese proceso a la noche en que soltamos esa situación, por ejemplo, en este caso hablamos de conflicto, una situación conflictiva, y automáticamente eso, a través de los días, va a ir decantando hasta que se reordene y nos brinde, por una intuición, por una idea que nos lleve, una mejor solución. Una sincronía, alguna premonición, una sensación, porque vive en otro espacio-tiempo, en un tiempo más veloz, y tiene el recorrido de todo nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro, ese cuerpo energético. Entonces puede traer nuestras mejores posibilidades para este problema, entre comillas, que estamos teniendo. O sea que ustedes y el señor Garnier y la gente que maneja todo lo referente a la ley del desdoblamiento del tiempo, de alguna manera están intentando controlar esos superpoderes que todos tenemos. ¿No? ¿Es algo de eso? No sé si no es controlar, sino es hacer conscientes a las personas comunes de todo ese potencial que tienen para llevarlo y aplicarlo a su vida cotidiana y a su vida común. ¿Sí? Es simplemente, no es controlar, es hacer consciente de ese potencial que todos tenemos. Y por eso hablamos de empoderar a los sujetos de conflicto, empoderar a las personas que están interesadas en que ese conflicto se resuelva. De todos modos, como digamos, es un tiempo excepcional. Al menos eso es lo que explica Garnier. Es un periodo, es una ventana, hay una frecuencia supralumínica que temporalmente está activa, lo vamos a explicar ahora todos, que lo pueden ver a Garnier, pero es una oportunidad este tiempo para este tipo de preguntas-respuestas más veloces. Claro. Es perceptible para todos, por ejemplo, el día... La percepción del tiempo está acelerada. Que esa percepción del tiempo está cada vez más acelerada. Parece como que el día se nos pasa cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Y es como que las cosas suceden en un instante. Es decir, que eres como muy rápido. Y eso es producto de la aceleración del tiempo que produce el fin de un ciclo solar, que es lo que explica Jean-Pierre Garnier. Sí, se acelera la percepción. Esto siempre estamos hablando de percepción, del efecto observador. Por nosotros, nosotros lo que hicimos fue llevar esto a... Diseñamos, ¿no? Una aplicación llamada la ley y la ley. Que es poder aplicar la teoría, la ley del totalamiento del tiempo al sistema legal, a la justicia y a la resolución de conflictos. Para que estos se resuelvan de una manera como más veloz, más equilibrada, más eficiente. Sí, de una manera que es sustentable económicamente para todos y es saludable para las personas que están lidiando con un conflicto, ¿no? ¿Y cómo se pueden comunicar con ustedes las personas que vean este video que estén interesadas en aprender la técnica de esta o directamente a que ustedes los ayuden a la resolución de un conflicto? Bueno, nosotros tenemos un canal de YouTube donde estamos poniendo toda esta información como ven, es libre. Pero de todos modos, cuando nosotros tenemos presencial, lo que hacemos es llevar a dinámicas prácticas todo esto, ¿no? Además, porque se hacen preguntas, se trabajan con casos prácticos, con casos cotidianos, con casos reales. Y tenemos algunas aplicaciones o metodologías también para compartir. Y también tenemos una página en Facebook. Claro, la página en Facebook es La Ley y la Ley, todo junto, la pueden encontrar. Y si no, el mail de cualquiera de nosotros dos, María Laura es redcomunicacional.gmail.com y el mío es ceba.yanos92.com Perfecto, esto lo vamos a dejar acá escrito en parte baja del video para que la gente se pueda comunicar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Santi. Gracias a vos, Santi.